A las 3, siendo las 6 de la tarde con 30 minutos aproximadamente, el mitin ha concluido, en estos momentos se está cantando el himno nacional, el templete, en el cual un compañero de la normal Ayotzinapa, en Iguala Guerrero, pronunció las próximas actividades que se van a llevar a cabo. Básicamente es una movilización concentrada en 3 puntos diferentes, habrán 3 puntos de reunión y cada uno de los cuales va a tener un contingente diferente. El 20 de noviembre se reunirán en Tlatelolco compañeros estudiantes y profesores, a las 6 de la tarde, mientras que a la misma hora, en el Monumento a la Revolución, se van a juntar compañeros pertenecientes a grupos sindicales y trabajadores de movimientos, movimientos de trabajadores. A las 5 de la tarde, en el Ángel de la Independencia, se reunirá a la sociedad civil y pública en general que apoye y que esté dispuesta a manifestarse en contra de toda esta represión, de todo este narcoestado fallido. La marcha tendrá como destino final el Zócalo de la Ciudad de México y ahí se llevará a cabo otro método. Esto, el día jueves 20 de noviembre, se dejó como última recomendación que se diera la máxima difusión a estas movilizaciones. Entonces, yo creo que estaré subiendo estos videos lo más pronto posible. Si lo ven antes del jueves, por favor, denle difusión, no al video, pero sí denle difusión al mensaje y a la reunión, a los puntos de reunión que se van a llevar a cabo el día jueves 20 de noviembre. Recuerden, a las 6 de la tarde, en el Monumento a la Revolución, y en Tlatelolco, y a las 5 en el Ángel de la Independencia. Cada uno tiene sus distintos contingentes. Únanse al que puedan, si pueden y si la quieren difundir, háganlo, por favor. Voy a dejar el video por acá y creo que nos estaríamos viendo el jueves. ¡Migran y soberana! ¡Migran y soberana! ¡En lucha! ¡En lucha! ¡La Metropolitana!